Vamos a hacer ahora un pasaje por eso que llamamos infancia porque quiero realmente no empezar de cero pero quiero plantearles algunos problemas que tengo con la conceptualización de la infancia y con la vida actual de la infancia dicho así en genérico, yo sé que suena un poco raro pero ya vamos a entrar en algunas particularidades hasta dos o tres meses atrás con un amigo argentino que vive en Río de Janeiro Walter Cohen, que no sé si lo han oído nombrar que es para mí uno de los pensadores sobre la infancia más interesantes que hay en este momento quisimos hacer un juego con Walter sobre coleccionar frases de filósofos acerca de la infancia y ver cuál nos parecía la peor pero la más influyente siendo la peor ¿se entiende? en ese carácter de ser la más mala había hecho mella en el pensamiento contemporáneo sobre qué es la infancia y elegimos una que es una muy famosa de Rousseau no de Miss Rousseau me encanta sino de aquel filósofo que escribió pasajes maravillosos sobre la vida de Emilio etcétera porque pensábamos qué efecto había tenido sobre generaciones enteras y a nivel académico también porque lo veíamos permanentemente citado esta frase como origen de un nuevo texto la frase de Rousseau decía más o menos así cada vez que veo un niño y seguro que ustedes la conocen me emociono por todo lo que podrá llegar a ser vamos de nuevo cada vez que veo un niño me emociono por todo lo que podrá llegar a ser bueno, ustedes dirán ¿qué tiene de malo? todos hemos jugado alguna vez a qué serás cuando seas grande todos vemos en los niños potenciales potenciales buenas gentes todos esperamos que de esos niños surjan personas que convivan que sean democráticos etcétera, etcétera pero la frase tiene un aspecto terrible terrible que es no me emociono por lo que es sino por lo que llegar a ser bueno, uno me dirán que quisquilloso como uno le busca la vuelta a las cosas y sin embargo hay ahí una clave de lo primero que tenemos que discutir y es ¿cuánto somos capaces de mirar la infancia por lo que es mientras es mientras es y no de mirarla como simplemente un tiempo que ya dejará de ser es decir aquel que ha matado su infancia tiene las cejas más arqueadas es más oscuro porque si hay un tiempo en la vida de lo humano en que se es es la infancia ustedes me dirán ya la infancia no puede ser lo que era ese discurso es un poco nostálgico tal vez hubo una época de la humanidad en que la infancia pudo ser pero ahora ya no es está claro está claro sin embargo yo prefiero seguir pensando que todavía hay mucho para hacer en esto de la infancia y la educación y lo primero que quiero decir en este sentido es que quizá hay que arrancar definitivamente a la infancia de la línea secuencial de la vida no te gusto digo hay que arrancar a la infancia de esa lógica secuencial de la vida en que uno primero es niño luego es adolescente luego es adulto y después en fin parque privado o cementerio público arrancarla no es simplemente un proceso teórico por el contrario arrancarla para mi quiere decir verla en sí sin compararla con otras edades porque siempre comparándola con otras edades pierde la infancia pierde pierde en relación al saber pierde en relación a lo que le falta para pierde en provisoriedad pierde en cuanto uso del tiempo pierde pierde ¿cómo hacemos para ver la infancia en sí sino a través de sí mismo? es decir podemos verla en sí por sí ¿está claro? en sí por sí el alerta que hago en este punto es una alerta muy concreto si simplemente la infancia es aquello que viene después del nacimiento y es sustituida por prepúbera adolescencia o como quieran llamarla el corolario educativo va a ser siempre que cuanto más rápido se salga de la infancia mejor es a los efectos de una vida en comunidad a los efectos de asumir roles y responsabilidades etcétera etcétera parte de eso se explica claramente en que cada vez se bajan más las edades de acceso institucional ¿verdad? es decir cada vez se quiere universalizar el acceso a la enseñanza desde más pequeñitos ustedes me dirán no es solo por eso sino también para que esa infancia golpeada violentada dolida sufrida tenga otro tipo de contención pero ojo porque las instituciones educativas al dar contención también empiezan a quitarlo de la infancia es decir si hay algo difícil para las instituciones educativas es dejar que la infancia dure el tiempo que dura nos salimos de la vaina estamos desesperados para que sean los más rápidos que se pueda adultos ese es un juego muy doloroso para la infancia porque la infancia ya está secuestrada por los medios y ya está en gran parte secuestrada por la alianza familia medios que está en gran parte secuestrada quiero decir que está secuestrada por el consumo o por la falta de consumo o por la distancia con el consumo o por la proximidad con el consumo pero ya está tomada por una idea que es ajena a la infancia es ajena a la infancia hace no más de 60 años un alemán Walter Benjamin retrataba la infancia del siguiente modo hace 60 años decía que el niño caminaba desacompasadamente esto me lo tuve que aprender para decir repitan conmigo desacompasadamente si quieren es una buena palabra para enseñar mejor que otorrino laringólogo por ejemplo desacompasadamente porque quien camina en línea recta es el adulto y el niño lo que hace es distraerse con todo lo que se le presenta y no estaba diciendo necesariamente con las vitrinas de los negocios de Berlín sino que estaba diciendo con cualquier cosa una baldosa una planta un animal las piernas peludas de su tío camina desacompasadamente porque no tiene una meta en el caminar no tiene una meta en el caminar la meta está en lo que pasa en ese tiempo no en lo que vendrá posteriormente la meta la meta la meta la meta Gracias.